Ya estoy grabando, cuando quieras pues hacerlo. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando para esta vería? Llevo tres años preparándome. Llevo natación y escupiendo a todos mis compañeros de natación, solo apuesta para hacer esto. Es el culmine de mi vida, ¿no? Piénsate nada más. Después de esto voy a volverme un vegetal y voy a comprarme una mesa camilla y que me lleven al instituto de mesa camilla. ¿Algún último deseo así en plan? ¿Algún comentario? A mi mujer y a mis hijos. Os quiero. Aunque, hijos, olin mal. Estáis gordos encima. El vino o he salido. Esto es muy peligroso lo que va a hacer. Yo creo que se va a disponer. Va a hacer su calentamiento, calentamiento claramente. Ahí, ahí. Muy bien. Es una paja. No, hombre. Se prepara. Irra, que se quiere ir, Patri. No, me lo estoy pensando. ¿Eh? ¿Yo qué sé? ¿Qué quieres que le diga? Que se quiere ir. Me lo estoy pensando. ¿Y qué pasa? Y si yo me quiero ir, pues yo me voy. No lo comprendo. Espérate, espérate. Vale. Aquí va lo diría, yo creo. Cuando quieras. Está pensado. Pero ya lo digas. No lo digas. No lo digas. Gracias por ver el video.